Quiero, 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 quiero que haya palmas, quiero, 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 quiero que haya palmas, todas las palmas, arriba, arriba, todas las palmas, arriba, arriba, y que se escuche, y que se escuche, y que se escuche las palmas, las palmas, todas, todas, todas las manito viene arriba, 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 todas las manito arriba, 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 que se escuche, que se escuche, que se escuche la base, que se escuche la base, vamos DJ. Vetele con la cumbia, la cumbia, la cumbia Vetele con la cumbia, la cumbia, la cumbia Ey, 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 ey Vamos mis tres Vamos al vaso, ya llegó el bailador A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que nos vaya a platicar A todas las chicas en casa en lo que ha sido Hasta el tornado que se toma de bailar Las muchas de las lindas no quieren bailar Están esperando ese rico y el bailador Porque tiene gracia por moverse con sabor A ellas no es cuenta como no mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador En toda la fama y en la mi boca Ya llegó Sergio el bailador Bailar canao me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca estoy sumido, eres un buen amigo Dime que a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Es enamorado pero de a montón Y ese enamorado es el tipo A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas en casa en lo que ha sido Están entornados con su forma de bailar Muchas de las lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el bailador Porque tiene gracia por moverse con sabor A ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador En toda la fama y en San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar canao me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca estoy sumido, eres un buen amigo Dime que a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado pero de a montón Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muy buenos días Gracias a todos mis amigos de Facebook Ya les saluda esta mañana de domingo Domingo 5 de enero de este año 2020 Su amigo y servidor Arturo Robles Gil Y bueno, en un rato más Voy a producir la historia que corresponde Para este día en la mañana Ahorita son precisamente, ahorita les digo la hora Son las 6 de la mañana con 29 minutos Y aún es de noche O sea, hay que esperar a que la luz salga Está totalmente oscuro aquí el fraccionamiento Ya la gente ya se fue a la ciudad de México y a otras partes de la república Ya nos quedamos aquí totalmente tranquilos Y bueno, qué bueno por una parte Porque cuando hay mucha gente Pues la señal de internet se satura mucho Bueno, como pueden ver Me di una buena peluqueada Mandé traer de Estados Unidos De esta compañía Tan conocida Amazon Una perfiladora de pelo de marca Philips Y bueno, mi esposa Me ayudó a quitarme Pero una muy buena tajada de pelo De tal manera que Pues me siento más a gusto Con el pelo corto Indudablemente Es mucho más fácil de peinar Menos problemas Cuando uno se baña Para lavarlo Y bueno, amigos Pues solamente quiero desearles Que tengan un muy feliz domingo En compañía de todos sus seres queridos Y por favor sean felices Ser felices es lo máximo Cuando hay felicidad Pues hay todo en esta vida Y si a esto le sumamos la salud Pues qué mejor, verdad Felicidad y salud Son los dos ingredientes Que nos permiten llevar una vida plena Una vida sana Y una vida llena de felicidad Para poder compartir Ese amor que sentimos por nuestra familia Que es lo único que tenemos Bueno, ya sin más rollos No nos quiero enrollar tanto Solamente Quiero comentar que Pues estamos en la red más grande del mundo La cual es Facebook Y esta tiene más de 6 mil millones de personas Creo que ya la suma Llega a los 10 mil o más Es una verdadera locura La cantidad de gente que Se ha inscrito en esta enorme red La más importante del mundo Y precisamente allí es donde compartimos Pues nuestras emociones Nuestros éxitos En ocasiones tristezas De algunos familiares Que se nos adelantan En otras ocasiones Compartimos fotografías de la familia Y en otras ocasiones Como la mía, por ejemplo Que aparte de que comparto Con mi familia La alegría de vivir con ellos Es esa experiencia De 50 años que tengo Como fotógrafo profesional En fotografía y en video Que es lo que precisamente Me permite producir Estas historias que hago Tanto de hoy en la mañana Como las de hoy en la tarde Bueno, ya sin más comentarios Pues no queda más que esperar A que amanezca Y hacer la historia que corresponde A este domingo en la mañana Para las personas que aún no me conocen Quiero repetir mi nombre Con mucho gusto Arturo Robles Gil Y estoy a sus apreciables órdenes Muchas gracias Muy buenos días A todos mis amigos de Facebook Ya les saluda esta mañana De domingo 5 De enero de este año 2020 Su amigo y servidor Arturo Robles Gil Cuando es muy temprano todavía Son las 6 de la mañana Con 41 minutos Y todavía No tenemos luz Estamos prácticamente En plena oscuridad Y bueno, estoy observando El cielo cuidadosamente A ver si Por ahí anda algún objeto volador No identificado Hasta este momento La circunstancia no se ha dado Y mientras sale un poquito Más la luz Para poder captar A todos los animalitos Que llegan a este lago Voy a hacer una pequeña pausa Y en un momentito Regreso con ustedes Bueno, pues siempre es bueno Darle una checadita Estoy perdiendo un poquito el foco Voy a hacer una pausa Bueno, ya lo tengo el foco Decía yo que siempre es bueno Darle una checadita Voy a hacer una pausa Bueno, pues siempre es bueno Darle una checadita al cerro En ocasiones se han visto objetos Ahí estacionados Arriba Ahorita estamos checando este asunto A ver si no hay algo anómalo En tanto amanece Vean ustedes Ahí veo algo Vamos a enfocar Un poquito esto Lo más que se pueda Ahí tenemos el mejor foco posible Y comentaba yo Que en ocasiones Pues se han visto objetos voladores No identificados Estacionados precisamente En el cerro Ahorita todo se ve normal No se aprecia absolutamente nada Anómalo Y bueno Voy a dejar aquí Mi toma Parece que esa figura Tiene la forma como de un cristo No estoy seguro Está muy lejos Vamos a tratar de acercar Un poquito la cámara A ver si nos define Esa figura Vamos a tratar de hacer Un acercamiento Hasta donde sea posible Estaba yo en esto Vamos a tratar de enfocar No se ve como Como una torre Que sujeta a una enorme lona Vean ustedes Parece que se trata de Pues de algún Sitio en donde se puede Conglomerar la gente Y vamos a seguir Con la revisada Aquí en el cerro Ya tenemos el máximo foco De la cámara Vean ustedes Excelente Y bueno Solamente vemos Algunas casas Y voy a dejar Aquí este asunto En lo que Hay un poquito Más de luz Para poder empezar La historia Que corresponde A este domingo 5 de enero De este año 2020 Hago un corte Y continuamos Aquí podemos ver A una muchacha Joven Que venía corriendo Ya se detuvo Un momento Vamos a ver Si reanuda Su ejercicio De carrera Vean ustedes De verdad De verdad Tener esa muchacha Ahí viene Cuando mucho Unos 20 22 años Y vean ustedes Ahí viene Aquí En la carrera Y bueno Voy a abrir Mi toma No se vaya A molestar Porque la graba A uno Vamos a ser Un poquito Discretos Y bueno Mientras Les quiero mostrar Como están Las condiciones Climatológicas Apenas Está amaneciendo Vean ustedes Hay que esperar Un momento Más A que salga El sol Ya empiezan A pasar Algunas aves Por aquí Ya se oye Al fondo El ruido De los gansos Y voy a hacer Otra pausa Y vamos a esperar Un momento Más Para continuar Con la historia Que corresponde A este domingo En la mañana Miren ustedes Ya tenemos La presencia Aquí De un hermoso Pato Que está aquí Muy tranquilo Luego Luego se nota Que La radiación Electromagnética De la cámara Lo afecta Un poquito La perciben Perfectamente Bien Pero me está Permitiendo Hacerle una captura Bastante buena Este animalito Vean ustedes Se inquieta Un poquito Empieza a voltear Para todos lados Ya se empieza A limpiar Su plumaje Y vamos A dejarlo Aquí En lo que Yo comparto Otros animalitos Con ustedes Bueno Pues aquí Seguimos Disfrutando De estos animalitos De su belleza Vean ustedes A este otro Patito Que está Muy tranquilo Aquí Al pie Del lago Levanta un poquito Su cresta Y yo creo Que ellos También están Esperando A que Salga Completamente La luz Para tratar De buscar Sus alimentos Voy a hacer Un pequeño corte Y continuamos Con la historia De este domingo Vean ustedes Este ganso Me estaba Mirando También se inquieta Un poquito Siempre la presencia De uno Los inquieta Tantito Oigan ustedes Su canto Es muy bonito El de estos animales Vamos a dejar A este Para Hacerle una Captura Al otro Aquí podemos Ver todos Los detalles De este animal Y hago una Pausa Y continuamos Bueno Pues aquí Tenemos Al otro Ganso Le hacemos Un detalle Y vemos Exactamente Toda su Fisonomía Como está Conformada Vean ustedes Hermoso Animal Y siempre Salta la Pregunta En qué Parte Tendrán Estos Animales El sistema Auditivo Todavía Sigue siendo Esto Una Interrogante Vean Ustedes Oigan Su canto Se ven Muy tranquilos Estos Animalitos Vamos A acercarnos Un poquito Más Hasta Aquí Voy a esperar A que lleguen Las garzas Y a ver Si puedo Capturar A las Tortugas Abro Mi Toma Hago Un pequeño Corte Y Continuamos Aquí Tenemos Antes De que Salga El sol La presencia De dos Hermosos Patos Vean Ustedes Que Tranquilamente Están Tratando O comiendo Moscos Eso parece Vamos a Acercar un poquito La toma Para ver detalles A ver que es lo que Comen Toman agua En ocasiones Se comen A los Moscos O quizás Haya Algunas Larvas Ahí Es posible También Alguna Razón Debe Haber Para que Metan El agua Metan El pico Al agua Y Escarben Ahí Un poquito Bueno Vamos a Dejar Estos Dos Hermosos Animalitos Aquí Un momentito En lo Que yo Continuo Con Mi Recorrido A lo Largo De Esta Ciclopista Hago Un corte Y Continuamos Este apenas Lo empecé A grabar Ya se me Puso Un poquito Inquieto Vean Ustedes Como mueve La cabeza Si sienten Las ondas Electromagnéticas Que produce La cámara Eso es Definitivo Se inquietan Un poquito Estos animales Y vamos A dejarlo Aquí Amigos Vamos A esperar A que Lleguen Las garzas También Para poderles Hacer Su captura Correspondiente Este pato Que estamos Viendo Es una Hembra Inmediatamente Se ve Porque la Cabeza La tienen Muy redondita Vamos A hacerles Acercamiento A ver Si no Se nos Inquieta Un poquito Vean Ustedes Se ponen Muy a las Vivas Voltean Para todos Lados Y bueno Ya después De capturar Y ver Sus detalles Voy a hacer Un pequeño Corte Y vamos A continuar Con la Historia Que corresponde A este Domingo En la Mañana Hago Una Pausa Y Continuamos Otro Pato Hembra Muy Hermoso Aquí Lo Tenemos Vean Ustedes Está Un poquito Inquieto El animal Sin embargo Vamos A hacerle Su captura Correspondiente Para ver Toda su Fisonomía Bien Ustedes Ya se Inquieto Un poquito Voy a Dejarlo Aquí A ver Si encuentro A las Tortugas Abro Me Tomo Un poquito Voy a Hacer Una Pausa Y Continuamos Bueno Pues ahorita Me encontré A una Abeja Que si Pudo Llegar A la Orilla A lo mejor Se meten A nadar Puede ser Que tengan Esa Capacidad De Meterse A bañar Un poquito Para luego Ir a la Orilla Vean Ustedes Ya había Una Que Se dirigió Completamente A la Orilla Y Probablemente Esta También Lo Haga Vamos A acercarla Tomo Un poquito Ahorita Esta Dando De Vueltas Aquí La Tenemos No Parece Que El Agua Les Afecte Mucho Las Alas Le Sirven De Flotadores Vean Ustedes Pues Es Interesante Ver Todo Esto Son Cosas Que Uno Normalmente Pasa Por Alto Y Aquí Se Las Estoy Compartiendo En Detalle Voy A Dejar Esta Abeja Que Está Dando Vueltas Voy A Hacer Una Pausa Ya Viene El Sol Y Vamos A Continuar Con La Historia Que Corresponde A Este Domingo Aquí Ya Podemos Empezar A Apreciar El Sol Que Apenas Está Emergiendo Y Tenemos Como Marco De Referencia Dos Palmeras Vamos A Esperar Un Poquito Más A Que Se Eleve Para Poder Captar Toda Superficie Hago Un Pequeño Corte Y Continuamos Bueno Pues Ya Podemos Empezar A Apreciar La Salida Del Sol En Toda Su Magnitud Vean Ustedes Aquí Lo Tenemos Y Con Marco De Referencia Una Palmera Hay Que Esperar A Que Suba Un Poquito Más Para Poder Constatar Si Tiene O No Tiene Manchas Solares Voy A Esperar Un Momentito Más Voy A Hacer Una Pausa Y Continuamos Con la Historia Que Corresponde A Este Domingo Pues Vean Ustedes Muy a gusto Se encuentra Aquí El gatito De Nuestro Buen amigo El señor Becerril Vamos 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 a ver Si Voltea Un Poquito Aquí Estamos Haciendo Una Captura Detalle Toma Ven Miren Ustedes Ya Se Muestra Se Ve Muy Cariñoso El animalito Muy Tranquilo Bastante Dócil Y Probablemente Nuestro amigo El señor Becerril Todavía No les da De comer Vamos A dejarlo Aquí Ya se Nos Mueve Voy a Hacer Una Pausa Y Continuamos Ven Toma Toma Mira Ven Toma Toma Está con los ojos Medio cerrados Medio adormilado Ya me está viendo Ya me conoce Este gatito Vamos Vamos a hacerle un detalle A ver si abre los ojitos El animal Hay que esperar un momentito Nada más Apenas Y abre por ahí un ojito Y vamos a dejarlo Aquí está Todavía con sueño Este gatito hermoso Voy a abrir mi toma Y aquí lo voy a dejar Descansando Hago una pequeña Pausa Y continuamos La historia Que corresponde Este domingo Pues ahora si No hay pretexto Pasaron Algunas aves Vean ustedes Ya tiene bastante tiempo Que el sol No presenta Absolutamente Ninguna mancha solar Voy a acercarme Un poquito más Hasta aquí Y ojalá Se diera La circunstancia De que algún objeto Volador Pudiera estar Cruzar Por enfrente Su superficie Vamos a dejar Aquí al sol Se nos barre Un poquito El foco Es natural Por la excesiva Luminosidad Que tiene Y bueno Ya para terminar Amigos Cruzó un ave No hay que irse Con la finta Una pequeña ave Que cruzó A la distancia Enfrente del sol Y voy a estar Muy pendiente Ahora si Porque ya van Varias noches Que se me pela La luna Ya está En una fase Creciente Y bueno Que mejor Que grabarla Con esta Extraordinaria Cámara Nikon P1000 Aquí dejo Al sol Solamente Hago unos comentarios Y termino Con la historia Que corresponde A este domingo En la mañana Bueno pues Ya el fraccionamiento Está completamente Calmado Ahora si Ya quedó Como estaba Antes Está absolutamente Tranquilo Ya se fue Toda la gente Se regresó A diversas Partes De la república Mayormente A la ciudad De México Amigos Y bueno Notarán Que Tengo el pelo Un poco Más corto Mandé Traer De Estados Unidos De Amazon Una de estas Perfiladoras De pelo De marca Philips La verdad Ya me hacía Falta Es mucho Más cómodo Usar el pelo Corto En todos Los sentidos Menos líos Para Arreglarse El cabello Etcétera Y solamente Quiero desearles A todos Ustedes Que la pasen Muy bien Este domingo Hay buena Programación En la televisión Y Por favor Sean felices La felicidad Es todo En esta vida Y si a eso Le sumamos La salud Pues no hay Nada mejor Que tener Felicidad Y salud Y bueno Me despido De ustedes Cordialmente Su amigo Arturo Robles Gil Quien agradece Muchísimo Todas las Anotaciones Que hacen Ahí en mi muro Las personas Que les gustan Los animalitos Pues muchísimas Gracias Por estos Finos detalles Y cordialmente Me despido De ustedes Muchas gracias Por su atención Gracias